Este es un podcast de RPP. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan una vez más en este episodio, un episodio adicional de Entendí Esta Referencia Plus. Como sabrán, o bueno, como ya lo han yendo escuchando por todos estos días, Entendí Esta Referencia Plus, hablo sobre películas o series de repente que no estén en la actualidad estrenadas, sino que sean quizás antiguas, o películas que recién se han puesto o series que recién se han estrenado para darles un poquito de recomendaciones o también analizar películas de distintas como invitados, con personas con las que podemos conversar también. Como sabrán, este capítulo no está ni Laura, ni Diego, ni Lucía porque es un Entendí Esta Referencia Plus, pero ellos ya van a venir con nuevos programas, este aparte, pequeños, donde se va a hablar sobre también estas películas o series que les he venido comentando. Pero hoy vamos a hablar sobre una película muy interesante de terror, uno de mis géneros favoritos y favoritos también de todo el Perú, porque ¿quién no ve una película de terror? Vamos a hablar sobre Maligno, del malayo James Wan, director reconocido, director de películas como El Conjuro, como Sou, como La Noche del Demonio y también tropezones como Aquaman o como Rápidos y Furiosos. Pero antes de empezar, me complace en presentar a mi amiga y a una de las críticas más importantes que tiene nuestro país, como es Mónica Delgado, que es directora del portal de Sin Film, es docente, crítica de cine, una capa. ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Renato. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y además para hablar de James Wan, que es un señalza con películas cumbre de la historia del horror y del terror reciente y parece interesante que podamos hablar de él a partir de este nuevo estreno. Sí, sí, justo esta película se ha estrenado, para algunos no lo saben, se ha estrenado y está en los cines, se revieron los cines, hubo esta pelea en los cines de estrenar con Canchita y al final no se estrenó Canchita, sino con aforos reducidos. Ve que sí se podían salas, sí se podía estrenar sin Canchita. Pero bueno, vamos a ver esta película que se ha estrenado en las salas y que muy pronto va a estar en HBO Max, así que me parece que en octubre la estrenan. Y bueno, vamos a hablar, recién vamos a dar una opinión con Mónica, grosso modo, de la película que tal nos pareció. Pero esta va a ser un momento, una zona sin spoilers, para que más o menos se encuentren que tal nos pareció la película. Y después nosotros les vamos a avisar cuando ya empezamos a hablar con spoilers, porque es una película con hartos detalles, que es difícil hablar sin spoilers, ¿verdad Mónica? Sí, es un poco difícil, ¿no? Porque tiene muchos giros, muchos golpes de defecto y por ahí que justamente el valor de la película reside en eso, ¿no? Y es inevitable mencionar cómo enriquecen estos giros esta trama, ¿no? En torno a una mujer, pues, que ha tenido varias pérdidas, que tiene un hogar, pues, de violencia y de pronto irrumpe lo sobrenatural, ¿no? Y eso es lo interesante de esta película. Exacto. Y antes de seguir un poco comentando sobre qué tal nos pareció, más o menos voy a hablar de lo que se trata, ¿no? Bueno, esta película trata sobre Madison, una mujer que tiene su esposo, que está embarazada, pero que ella ha sufrido dos abortos. Es una mujer que tiene una pareja muy violenta, es un hombre muy violento. Sufre un... es golpeada por su pareja y desde ese momento ella empieza a tener visiones. Misiones, misiones, pero de asesinatos. Y a esto se le agrega que en su casa, una mansión, una casa grandísima, empiezan a aparecer situaciones sobrenaturales. Entonces, ella va empeorando con el pasar de los días y esto llevará a asesinatos, a cuestiones muy violentas, ¿no? Como ya lo vamos a comentar más adelante. Esa es la premisa en general. Y bueno, para comentar un poco, a mí Maligno me ha gustado mucho. Para mí es una película muy interesante. Es una película que respira cinefilia por todos lados. James Wan, como les comenté, es un director malayo que es muy conocido por sus películas de terror, ¿no? Películas como les comenté, como El Conjuro, como La noche del demonio, como Saw, como el títer, como se les domina este Netflix, por si acaso. Es que alguien la quiere ver en películas muy interesantes y que ha ido poco a poco afianciándose, ¿verdad? ¿Verdad, Mónica? Sí, es un cineasta que ha crecido con los años, ¿no? Y, claro, tiene a sus cimas particulares, a películas como El Conjuro, ahora que tú hablas de que no hay cancha en las salas. Yo recuerdo que fui a ver, me parece, un cine del centro de Lima, no recuerdo bien a cuál, pero que estábamos viendo ahí con el público, como juro, vivo el árbol, los aires, pues es un montón de cancha, ¿no? Y de alguna manera es un cineasta que logra que los espectadores salten en sus asientos porque justamente ha estudiado, como tú dices, hay referencias cinéfilas en sus películas, pero también hay evidencia de un cineasta que ve cine de terror, que sabe lo que un espectador de terror está buscando, ¿no? Uno va para justamente no solo atemorizarse, sino sentir la película justamente desde esa ansiedad, desde todo lo que logran estas atmósferas, estos climas, de las casas embrujadas, de los personajes poseídos, ¿no? Pero también porque sus personajes, en la mayoría de películas, pues son mujeres que están haciendo frente a esta encarnación del mal, ¿no? Eso también es lo interesante de él y es además una vena clásica del cine de terror, ¿no? De las mujeres subyugadas a estas entidades malignas. Sí, sí, son los personajes femeninos los que más sufren, ¿no? En el Conjuro, en Insidios, ¿no? Bueno, en Insidios es una familia en sí, pero la mujer es la que siempre está allí, ¿no? Y hubo otros tipos de películas como este... El Conjuro 2, por ejemplo. Buena Nabel, ¿no? Familia de Mujer, Buena Nabel, ¿no? Es la embarazada también, pues, ¿no? Que... Claro. Que sufre los efectos de... Esa muñeca, por ejemplo. Esa muñeca maligna. Sí, 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 ¿no? Entonces es un director que siempre apela a eso. Es un director que genera mucho... un ambiente represivo también, ¿no? Es interesante ver cómo él tiene una atmósfera azulada, ¿no? Más cercana y cómo enfoca los espacios, ¿no? Porque a veces uno cuando ve las películas de James Wan siempre te deja un espacio vacío en el fondo y tú te imaginas por el momento, ¿no? Por ahí va a aparecer algo, ¿no? Eso también es muy interesante en su cine. Sí. Y ahora que mencionas, digamos, esta trama de Maligno, esta película con una protagonista, que empieza además como una película de horror psicológico, ¿no? Porque es una cuestión de una mujer, pues, como tú mencionaste al inicio, desde el inicio de la película sabemos que ha tenido varios abortos, varias pérdidas, que vive con un marido, pues, violento. Y uno no sabe qué está pasando. Esos son efectos de una violencia sistemática y cuesta todavía como que entrar al terreno de lo paranormal en sí, ¿no? Entonces es interesante ver eso desde esa perspectiva del horror psicológico, ¿no? También pensaba de que a lo largo de Maligno, James Wan va transitando por diversos subgéneros del horror. Y ahora que mencionaste So, por ejemplo, ¿no? Es una película, pues, muy violenta, ¿no? Que tiene, que se regodea de todas formas en un tipo de cine gore, ¿no? De cine, este, de asesinos, pues, muy, muy crueles, ¿no? Y pensaba de que, de alguna manera, Maligno también tenía algunos momentos muy, muy, muy gordo, ¿no? Muy de un asesino, pues, ultraviolento, ¿no? Un ichi de killer, un ichi de killer, así, pues. Entonces es interesante ver también que esta película Maligno también podría ser como una suma de varios elementos, condimentos del cine Iguan, ¿no? No solamente es una película de terror, ¿no? Es una película violenta y es un incentivo, puede ser muy atractiva para muchos fans del fantástico en sí, ¿no? Sí, y es una película que tiene muchas referencias cinéfilas, ¿no? Y hablamos del cine de terror de los finales 70, los 80, el slasher. O sea, tiene varios subgéneros que entran, ¿no? Entonces, eso es quizás también lo más interesante de Maligno, ¿no? Porque es una película que respira mucha cinefilia. Jane Iguan se nota que quiere mucho, que es muy amante del terror, ¿no? El slasher, el galo por ahí, la violencia, por ahí que se zafa un poquito, ¿no? Un poco como que se le escapan algunas cosas, pero que eso ya vamos a hablar en unos minutos para más o menos darles un poco. Y ya creo que podemos entrar al momento del spoiler, ¿sí? Sí, para poder un poco más hablar de la película porque sin spoiler es un poquito explicarlo, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, tú has mencionado esta parte cinéfila, digamos, de la película o todos los referentes que en ella podemos encontrar. Y creo que los referentes más interesantes están en la forma, en la forma en que él ha filmado esto, ha registrado estas escenas de horror más allá de los temas, ¿no? O sea, más allá de que es una mujer, digamos, sufrida, atacada por un ente o si es una historia de una casa embrujada o si es, pues, el regreso de un maldito del más allá, ¿no? Lo interesante justamente es todo ahora que mencionas lo del diálogo. Hay bastante atmósferas de diálogo en la película que tienen que ver justamente con este uso del color, del neón, de estas luces medio psicodélicas, ¿no? Que entran para mostrar justamente esta irrealidad, ¿no? Esta convulsión psicológica, ¿no? Entonces eso me remite a un uso en este diálogo, no, este tipo de horror italiano, sobre todo de criminales, pues, en serie, ¿no? De asesinos que atacan mujeres y hay bastante de eso. Y también por el uso de la música, que parece también un uso distinto al uso de la música en otras películas de A1, ¿no? Que son quizás un uso de la música más convencional, ¿no? Más de atmosférico, que acompaña los golpes de efecto, ¿no? Pero aquí no, aquí hay un uso pop, ¿no? Hay una canción que parece una canción de Pixis, incluso, que parece una canción de Pixis, ¿no? Que está ahí como media reformulada. Es interesante ese giro que le ha dado al tratamiento musical, ¿no? O sea, no solamente es una película de estos temas básicos del horror, sino que aquí, Juan, creo que a pesar de algunos elementos que yo creo son... Ha tenido que ceder justamente a una película como esta, a las alas, que va a estar en HBO+, ¿no? Que hay unas concesiones, creo yo, de estilo... Que podrían sonar un poco exageradas o fuera de lugar, pero creo que en el fondo hay un manejo de la música, de las atmósferas, el uso del color, el uso de estos escenarios que parecen dibujados... Cuando van a un hospital viejo, ¿no? Parece una pintura, ¿no? Entonces es interesante estas formas que él le dan, ¿no? Más allá de los temas. El tratamiento me parece muy, muy interesante en la mayoría de secuencias de maquinoa, ¿no? Sí. Ahora, a todos los que nos están escuchando, ya vamos a entrar a la zona de spoiler. Desde este momento vamos a hablar un poco más de la película para que los que ya la vieron puedan continuar y los que no vieron puedan... Ya hemos escuchado, Mónica, su lectura sobre esta película, de grosso modo, también sobre esto. Pero bueno... Hay algo que me gusta mucho y esta referencia de estos detalles del diálogo, ¿no? Sí. Estos guantes negros, ¿no? Claro. Del personaje de este asesino o asesina, ¿no? Este personaje como... Gabriel, Gabriel. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo Wigenswine lo filma, no? Planos de talla de las manos, cómo se pone... O esta espada, ¿no? Este tipo de cuchillo también, ¿no? Es interesante cómo va, ¿no? Y también yo veía un poco este tipo de parásito, ¿no? Que creo que lo dice en la película que tiene la mujer en la parte de su espalda, en su cabeza, ¿no? Es extraño, ¿no? Este tipo de fenómeno, ¿no? Es un... Sí, ¿no? Es raro. Me he acordado también de algunas películas de Cronenberg por ahí en ese sentido, ¿no? En estos seres que aparecen en el cuerpo, ¿no? Por ahí también me trajo a la mente mucho, ¿no? Y justo lo que hablaste un momento, ¿no? La música. Es un film que es un poco distinto a lo que ya nos presentó James Wan, ¿no? James Wan, sus películas, si bien son... Son... Son inteligentes y hay una marca de estilo, pero son un poco más convencionales que la de ahora, ¿no? En la línea de lo que hablábamos de estas siamesas es... O que hablas de este aspecto bien de Cronenberg, también me acordé de otra película, Sisters, Hermanos, de Brian de Palma, ¿no? Que también es una historia... Sí. Medio de terror y suspenso de una mujer, también, usada de algunos asesinatos, que es desequilibrada. Sí. Que... Tiene muchos elementos, ¿no? Que la enfrentan con un maligno, ¿no? En torno a... A este siames, pues, maldito, ¿no? Es muy interesante también que tiene muchas referencias o reminiscencias de esta película de culto, ¿no? De Brian de Palma. Incluso una coreana, ¿no? Un cuento de dos hermanas, que también estuvo... Que se estrenó aquí también por vía comercial, me parece, hace algunos años. Ahí, este... Sí, sí. También una que también dieron hace poco, una... Creo que una austriaca, Good Night Mommy, ¿te acuerdas? Good Night Mommy, sí, sí, sí. De dos niños gemelos. Claro, y que uno siempre era... Ahí esa lógica del hermano maldito, ¿no? O del otro que encarna al mal, pues, creo que está en el cine hace mucho tiempo, ¿no? Pero, por otro lado, está esta cuestión visceral, ¿no? De tener un cuerpo parásito que tú mencionas, que como lo has señalado, es muy clonemeriano, por así decirlo. Pero también pensaba en muchas películas de serie B, ¿no? De serie o películas trash, ¿no? Por ejemplo, una película famosa, una película del culto, Basket Case, de Frank Henning Lothar. Es una película donde eran dos hermanos, pues, separados al nacer y un hermano tenía a su hermano... Uno de los hermanos tenía, llevaba al otro en una canasta en una bicicleta. Y este era un monstruito, pues, ¿no? Era un monstruito que le decía, mata a este, quiero comer, dame comida. Entonces, era el mal, pero era claro, es una comedia oscura, ¿no? Un terror, pero es una comedia muy trash, muy, muy... Es del 82, me parece. Y además, este... Tiene como tres secuelas, ¿no? Y recordé, cuando vi esta de Maligno, recordé esa justamente porque había un aspecto de diseño de ese personaje. Ese diseño del otro, ¿no? Es interesante porque desde la primera secuencia donde aparece este monstruito, en la película de Maligno, este ser... Tiene una fisonomía particular, ¿no? Porque camina hacia de espaldas, ¿no? Entonces, parece una araña, parece un mutante, ¿qué cosa es esto, no? Y además, vestido de negro, que es, como tú dices, también remite por el uso del cuero, ¿no? Una cuestión medio gótica, ¿no? También, ¿no? Entonces, interesante el diseño de ese personaje, el diseño de ese otro, ¿no? Y eso me parece, digamos, que tiene un diseño, pues, cuidado y que, claro, que busca darle un giro a este tema que, como mencioné, ha sido tratado de diversas maneras a lo largo del género, ¿no? Sí, ¿no? Justo hablamos también de Dead Rangers, como hablaste, la obra de Cronenberg, una de sus mejores películas, ¿no? O sea, estos gemelos también malditos, ¿no? Y también acá me hace... Como lo mencioné hace un rato, ¿no? Es interesante también estos tipos de armas, ¿no? De juguete, de... Cómo está concebida toda la película con objetos, ¿no? Lleno de objetos también, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante es lo que dijiste, es cómo está este... El ambiente, ¿no? Parecen dibujados, ¿no? Este hospital, estas calles... Esta casa, ¿no? Tan grande, ¿no? Y también hay una... Y por ahí también sentí una mirada como que me hacían... Por ahí recordaba una mirada tipo... Parecía esta casa como una casa de juguetes, ¿no? De muñecas, ¿no? Me hace recordar... Hay una toma desde el cielo, ¿no? Cómo se ve recorrer a esta chica. Y parece esas casas hechas armadas de juguete y como que alguien estuviera... Y hace esa referencia, ¿no? Claro. Como que la estuvieran mandando a la chica, ¿no? Es como esta caja de juguetes, ¿no? Como veíamos un poco en la película de Arias Hereditary, ¿no? Sí, sí. También vemos ese aspecto, ¿no? De algo, de una presencia que es el que maneja todo, ¿no? Y por ahí va. Sí, de nueva disposición bien interesante del espacio. No solamente de las casas o del hospital, sino de la ciudad de... Y esta ciudad, ¿qué ciudad es en Estados Unidos? Me parece que es New York, si es que no me equivoco. Ah, ya, es Seattle, Seattle. 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 Seattle, sí. Menciona Seattle, esta ciudad, creo que al otro extremo de Nueva York, en realidad, ¿no? Donde surgió el ranch, pues, en Iruana y todas esas zonas. Y lo ilustra ahí como si Seattle fuera una ciudad... Lo mencionan, ¿no? Que es una ciudad que ha sido sepultada, ¿no? Por el tema de las inundaciones, ¿no? Entonces, J1 genera todo un diseño para ese mundo oculto, ¿no? Ese submundo, que es un submundo que se quedó, pues, en el siglo... Finales del siglo XVIII, parece, ¿no? Inicio del siglo XX, ¿no? Entonces, hay unos restos ahí que ahora son parte de un museo, pero donde transcurre algunas partes de la película, donde es un escondite, pues, ¿no? Entonces, es interesante ver esa... Esa... También otro tipo de parasitismo, digamos, ¿no? Hay un mundo parásito que es este mundo, pero pareciera que debajo hay otro mundo que se alimenta también de este, ¿no? Es como una simbiosis, ¿no? Es especialmente interesante también en la película cómo lo plasma de este submundo que se alimenta de este otro tipo de parasitismo para ver cómo diseña también estos juegos de tiempos y de espacios, ¿no? Hay como un juego de tiempos también entre pasado y presente en torno a esta protagonista, ¿no? Que por un momento vemos que todo está en su cerebro y después, ¿no? Y nos saca del cuadro porque la lógica era otra. Y eso es lo interesante, ¿no? De cómo J-1 construye, digamos, a punta de estos plots, ¿no? Estos plot twists, ¿no? Pero también pensaba en las cosas que no me gustaban de la película, ¿no? Por ejemplo, el inicio, ¿no? Que me parecía muy en onda de serie, ¿no? De serie de Netflix, de serie o de misma HBO, ¿no? Ese ritmo de serie, esa introducción, ¿no? O el diseño de los créditos del inicio. Me parecía muy televisivo, pero... Sí, ¿no? Tiene eso, ¿no? Tiene, como me dijiste cuando conversamos después de verla... CCI, ¿no? Tiene un inicio así, ¿no? Tiene un inicio de serie, ¿no? Sí. Y sí, pues creo que su primera escena no es la mejor de la película. Es muy... Es muy 2000, ¿no? Es muy 2000 su película, ¿no? Muy 2010, ¿no? Pero lo demás lo que vemos es... Esa es la referencia a películas de la serie B, más antiguas, ¿no? Eso sí, eso hablamos un poco. Justo ahora que hablabas de los mundos, ¿no? Hay una escena en donde... Este policía lo persigue, este ser, este asesino, ¿no? Y empieza a irse por lo bajo de la tierra, ¿no? O sea, por... Por sótanos, ¿no? Por sótanos, por sótanos, ¿no? Como que una entidad maligna también, ¿no? Aparte, este ser se llama Damián, ¿no? Gabriel, Gabriel, Gabriel. Gabriel, perdón, Gabriel, ¿no? Entonces, hace referencia también a esto... A este tipo religioso, ¿no? A un ángel, ¿no? A un ángel, ¿no? Sí, sí. Un ángel maldito, ¿no? Porque sí, ¿no? Es un ángel maldito, en realidad, ¿no? Hace estas referencias también religiosas. Hay una parte en que una de las policías que está investigando estos crímenes, pues, ¿no? De esta, de este monstruito, dice, ¿no? Aquí estaba buscando al monstruo de los Goonies, dice, ¿no? Para burlarse un poco... Sí, del... Pero es verdad, o sea, hay un tipo también de películas de horror ya de los noventa, bueno, por lo que me dice los ochenta, pero tiene otra lógica más de fantástica, ¿no? De una película familiar. Sí. Pero, por ejemplo, estas de Las Colinas Tienen Ojos, por ejemplo, ¿no? Estos mutantes, que está inspirada, ¿no? En las películas de Bess Craven, que hubo versiones en los noventa, ¿no? O Jeepers Creepers, es lo que se llama, ¿no? Jeepers Creepers. Jeepers Creepers, sí. Por ejemplo, también, ¿no? Que era un mutante, ¿no? Y que cobraba venganza. Entonces, ese monstruo de James Wan también se alimenta de este tipo de personajes malditos que cobran venganza, pero que son medios mutantes, medios más muy sanguinarios, ¿no? Que son como muy fuertes, ¿no? Muy aguerridos, que saben pelear, que saben usar las armas, los cuchillos. Eso también es interesante en la construcción de ese personaje, ¿no? Sí, y justo en esa construcción, creo que es donde, o sea, se construyen bien los personajes, pero lo que sigue a eso, creo que es donde Wan abusa un poco, ¿no? Hablamos en este personaje, hay una escena en donde este personaje agarra un cuchillo y empieza a matar a la policía por roquea. Claro, claro. Entonces, yo creo que es, ya tú machi, ¿no? Claro, esa es la parte de Ichi de Killer, la parte así de gorro asiático, ¿no? Pero ya se vuelve muy, no sé, la veo como que un poco más impostada y creo que se le va la mano ahí un poco, me parece, en la película de Gen. O sea, es como la cuota ya más humorística, ¿no? Porque es un momento un poco muy trillado, que ya a uno le queda un poco dejar salir la carcajada, ¿no? Quizás pueda tener algo de rupa, ¿no? Sí, sí. Que tenía Dex Silence, ¿no? Esta película, Dex Silence, que me parece una de sus mejores películas, la de los títeres. La de los títeres. Por ejemplo... El títeres se llama. Por ejemplo, este títer está en Netflix, para los que estén... Tiene mucho humor, ¿no? Es un humor, pues, este, burlón, ¿no? Satírico, tiene muchos golpes de horror también, pero unos títeres ahí malignos, pues, este... A veces son escenas que causan hilaridad, ¿no? No necesariamente de rosa, ¿no? Miedo, ¿no? Pero sí, pero esa es una película que sí, por momentos cita también te da mucho miedo, ¿no? Porque ese espacio, ese ambiente que le da, ¿no? Esa atmósfera que le da a Juan a las películas, por ejemplo, a sus películas, ¿no? Para mí también me parece uno de sus mejores trabajos. Hay algunos que no les gustó mucho porque trata sobre títeres, ¿no? Entonces, este, por ahí, y por ahí que te genera un poco la risa, ¿no? Pero es que es como está concebida también, ¿no? Además que los títeres son otro tópico también de cine de horror, ¿no? Un tipo de cine de horror justamente que trabaja sobre los cuerpos, ¿no? O sea, las películas de títeres son las películas de los ventrílocos, ¿no? Donde hay un hombre que los maneja, pero tú no sabes quién maneja quién. Y quizás también podríamos entender aquí a malignos, ¿no? O sea, es un títer también. Ese personaje de la mujer, ¿no? Que está siendo manipulada por este parásito, ¿no? Que la gobierna. Entonces, es interesante también ver el cine de G1 desde esos elementos que le interesan, ¿no? Desde esos grandes tópicos que pueden aparecer varias veces en sus películas, ¿no? Imagínate en el conjuro poseer a alguien, ¿no? O sea, un demonio que utiliza un cuerpo para causar dolor, ¿no? También tiene que ver con esas figuras, ¿no? De entrar al cuerpo del otro. Y me parece que eso es interesante a lo largo de varias películas de G1, ¿no? Como el Dead Silence, como Annabelle incluso, ¿no? O sea, es ese tema que lo ronda, parece, ¿no? Sí. Hay una parte, justo leyendo algunas entrevistas que le hicieron a James Wan, él habla un poco sobre el cáncer, ¿no? Que hay mucho también acá, ¿no? Claro. Qué extraño le sale del cerebro, ¿no? Cómo se va abriendo, ¿no? Y va saliendo este ser monstruoso, ¿no? Que habita en el cuerpo de la mujer, le hace generar todo lo que... O sea, le hace hacer todo lo que le hace hacer, pero que después lo vemos... Vemos cómo estuvo maniobrando desde dentro del cuerpo, ¿no? Eso es lo interesante también de esta película, ¿no? Claro, claro, claro. Estos, como ya lo dijiste, ¿no? Seres dentro del cuerpo que empiezan a manobrar, que empiezan a hacer que esta persona haga asesinatos en su nombre, ¿no? Claro, que puede ser un ventrílico, puede ser un demonio que se meten en tu cuerpo, puede ser este parásito, ¿no? Es interesante verlo de esta manera. Y es bacán cómo entra, ¿no? Porque uno cuando empieza a verla, bueno, la primera escena más o menos te va diciendo que hay un ser raro, pero no te enseña qué, ¿no? Parece por ahí como que alguien poseído, ¿no? Y cómo se da la primera escena después de la casa, ¿no? De la chica y cómo muere su esposo, ¿no? Y por ahí como que te va jalando un poco pensar que es una película de fantasmas por momentos, ¿no? Pero no, ¿no? La película no es de fantasmas en sí, ¿no? Claro. Hay mucha referencia a J-horro también, ¿no? Claro, por el cabello negro. Por el cabello negro, exacto. Todo este inicio, ¿no? Tiene mucho de J-horro, ¿no? De estas mujeres, pues, fantamagóricas, ¿no? Que ocultan el rostro, que ocultan el rostro y que azotan, pues, estas casas, ¿no? O sea, por ahí como el inicio me invitaba a hablar de eso. Sí, 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 ¿no? Pero en sí la película no trata sobre esto, ¿no? En sí, ¿no? Sobre algo fantasmórico. Son esas falsas pistas que va dejando J-Huang, ¿no? Porque nos hacen pensar, ah, ya, es una mujer de negro que va a matar. Ah, ya, es un posible fantasma que solamente está en su cerebro. Ah, eso. Pero al final es desmantelar esas ideas que teníamos conforme pasan los minutos y al final terminamos en otra cosa, ¿no? Incluso parecen estas películas gordas, violentas, ¿no? De un gran asesino, ¿no? Entonces, como que hay de todo un poco, ¿no? En la película. Sí, ¿no? Esas vueltas de tuerca. Y otra cosa que me gustó mucho es que no abusó de los James Cares, ¿no? Porque normalmente las películas de terror de la actualidad están coincididas con el James Cares, ¿no? Son estos, este, movimientos abruptos, ¿no? Para asustar al espectador, ¿no? Aquí no. O sea, hay por momentos, pero Jane Juan se trata de olvidarse de eso, ¿no? No te quiere concebir una película tradicional de que se basa en los James Cares, ¿no? Sino te quiere generar el horror a través de las atmósferas. Más que golpes de efectos, ¿no? De lo cual se está concebido, por ejemplo, mucho en el conjuro, ¿no? Claro. En el conjuro hay muchos golpes de efectos, ¿no? O hablamos de la noche del demonio, ¿no? Que también hay golpes de efectos, ¿no? Y en la noche del demonio también te habla sobre otro mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El mundo de los vivos y de los muertos. ¿No? Acá te habla sobre sus mundos también, pero desde el ambiente de la ciudad, desde el ambiente del pasado y el presente, ¿no? Que eso también es muy interesante, ¿no? Y sí, ¿no? Eso creo que es lo que genera o atrae más de la película. Una película que no ha caído bien a muchas personas. O sea, mucha gente crítica ha habido en opiniones divididas. Y que en taquilla no le ha ido bien. Entendemos que, entiendo que es por la coyuntura que se maneja, ¿no? Los cines no se llenan como antes, ¿no? Pero que le ha ido bastante mal para hacer post-pandemia, ¿no? Es una película que no ha recaudado lo que se pensó recaudar. Y también me imagino que es por el tipo de... Acá en Lima, por ejemplo, cuando fui a verla, había tres personas en el cine. Entonces, a pesar de que es una película de terror, a pesar de que es el director del conjuro, me imagino que no ha atraído mucho también por cómo está concebida la película, ¿no? Porque, como dijimos, al inicio no es una película tan convencional de lo que nosotros nos esperamos, ¿no? O de los productos que siempre nos entregan, ¿no? En la cartelera o en los streaming, ¿no? Películas convencionales de James Caired, de películas tan tradicionales. Pero acá no. Acá va hablando un poco más, haciendo referencias a películas, ¿no? James Wan se nota que ama el cine de terror. Se nota que lo extraña, que le ha querido hacer un homenaje a las películas de los años 80, a los años 70, el diálogo, como el Slash y con Jay Horror, como lo comentamos, ¿no? Entonces, eso para mí es muy esencial y es un disfrute, no es un festín la película, ¿no? De principio es un festín, ¿no? Uno se divierte mucho y la musicalización es algo que te atrae también, ¿no? ¿Cómo está concebida la música? Música me hacía recordar a las películas ochenteras, ¿no? Música de discotecas, música de, no una discoteca convencional, sino una música más, este, que psicodélica, ¿no? Claro, claro. Por ahí, ¿no? Entonces, este, eso también es muy interesante, ¿no? Es una película que respira mucha cinefila, como dije, ¿no? Pero sí, también tiene puntos débiles, como el final, por ejemplo. Sí, también pensaba, ahora que mencionas que fuiste al cine, que vean tres personas. Es que, claro, si uno no sabe que ella es Juan, tú ves una película que se llama Maligno, ves, es como que Maligno es un hombre de los más manidos, ¿no? Entonces, por ahí como que no jala, probablemente. Y eso... Pensaban que es la peruana, de repente. De repente, remake de la peruana. Pero sí, no, no es muy llamativa, digamos, esa decisión de la coherencia, no, no, que original. Y sobre las comisiones de la música, ¿no? Como mencioné al inicio, o sea, ese uso de la música es muy cercano al giallo, ¿no? Al tipo de música, pues, que usaba Riento o hizo Pulchi. Y cuando vi esta película, pensaba mucho en esas películas de Luzo Fulchi, ¿no? Porque Luzo Fulchi, por ejemplo, en esta película que se llama... Ay, ¿cómo es esta? ¿Todos los colores del dinero? No, no. ¿Todos los colores de la oscuridad? No, ese es de Martino, creo. Ah, no, ese es de Martino, perdón. Ese es de Martino, sí. No, estaba pensando en... Ahorita me acuerdo, ahorita voy a... Hay varias películas de Luzo Fulchi que respiran un poco ese ambiente de lo que está en Maligno, ¿no? Bueno, Maligno respira lo que está en las películas de Luzo Fulchi, ¿no? Luzo Fulchi es un director, para más o menos hablar un poco de él, es un director italiano, ¿no? Muy referente al diálogo, ¿no? Esta película es de asesinos, ¿no? Sí, sí, el más allá, estaba bien. La Ardila, pues, ¿no? Que es una película del 81. Pensé en ella, bueno, por algunos elementos, sí, porque ahí también confluyen estos dos mundos, ¿no? La realidad con ese mundo del infierno, por así decirlo, ¿no? Y hay una persona, toda esa cuestión de la medio, ¿no? De que puede conectarse con un tipo de ser, ¿no? Y porque hay estos planos, primerísimos planos de los rostros, sobre todo la protagonista, el personaje de Madison, ¿no? Y con estos colores de neón, ¿no? Que exacerban la emoción desde el horror, ¿no? O la sorpresa, pues, de esos personajes ante esas presencias o apariciones, ¿no? Y también pensé que, al final de cuentas, cuando había dejado de ver la película, ya estaba como que dándole vueltas un poco a algunas cosas que no me cuadraban, pensaba que una de ellas era la de esta parte tecnológica, ¿no? De que este parásito tiene el poder, pues, de apagarte las luces, de llamarte por teléfono, de prenderte televisor, o sea... La radio, ¿no? Por la radio a un lado, ¿no? Sí, o sea, como que esta es la parte, creo yo, más sin sentido, ¿no? Obviamente, el horror está hecho sin sentido, pero... Aquí lo vi como un poco forzado, ¿no? Como que ella era un parásito, pues, que había logrado un tipo de capacidad, pues, de enviar ondas sonoras, ¿no? A través de las radios, de la televisión, de los smartphones, ¿no? Como que ella me parecía un poco exageradito, pero creo que... Hasta por celular llamaba. Claro, era... Te dejaba mensaje de texto, si faltaba, ¿no? Sí. Pero sí, era como que es la parte menos... Menos elaborada, creo yo, de la película. Sí, porque mientras van pasando los parajes, sí, hay situaciones ya muy extrañas, ¿no? Que se vuelven ya más falsas, ¿no? De lo que es, ¿no? A pesar de que, como tú dices, el cine de terror, ¿no? Tiene este tipo de cosas. Estas ya se notaban muy falsas, ¿no? Porque sí, pues... O sea, las mejores partes de Maligno es este ser como va atacando, ¿no? Y como va moviendo los cielos dentro de Madison, ¿no? Como la va moldeando a su conveniencia y haciendo las cosas a su conveniencia, ¿no? Y es interesante también los actores, ¿no? Son actores no conocidos, ¿no? O muy pocos conocidos, ¿no? Son actores que no los sacaba mucho, pero que están en esa onda, ¿no? De la película, ¿no? Que está con un poco de sobreactuación que puede ser normal, que es para Juan y que es algo ya calculado así, ¿no? Pero que están bien, ¿no? O sea, que van de acuerdo, ¿no? Que no se salen los tópicos y no se vuelve una película más seria de lo que podría volverse, ¿no? Como algunas otras, ¿no? Hay películas de horror, de terror, que se vuelven más serias de lo que creen y eso le quita mucha fuerza. Pero acá no, en James Wan no. No se cree, no se toma muy tan en serio todo que la vuelve, que por momentos la puede hacer caer, ¿no? Entonces eso es algo bueno, eso es algo muy bacán de Maligno también, ¿no? Como está concebida desde el horror y por ahí también la comicidad, pero sin caer en la seriedad que pasa mucho, ¿no? Y sí, pues, y creo que, como lo comenté también, ¿no? Creo que es una película que se sale mucho de los tópicos que nos ha presentado James Wan, ¿no? Por ejemplo, si pasamos un poco sobre la filmografía que él tiene, Insidious es una película de una familia que es atacada por un ente sí demoniaco, ¿no? Que está entre los muertos, ¿no? Y que va saliendo y que va atrapando y se va metiendo en los cuerpos, ¿no? El conjuro es igual, ¿no? Un ser demoniaco que se mete dentro también de una familia de mujeres. Igual, ¿no? Anabel, por ejemplo, es una película de un muñeco también en demoniado, ¿no? Y todo es por el demonio, pero acá no. Acá, si bien en cierto sitio se hace referencia al demonio un poco, pero es más por el tema de un ser maligno que está dentro tuyo, ¿no? No hace referencias tampoco tan marcadas del infierno y crísticos tampoco, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? No se cae por ahí, ¿no? Y cómo está concebida la película. Sí. Yo creo que pensaba, esta actriz, pues, la protagonista, Madison, Annabelle Wallis, ella trabajó, ¿no? En Annabelle, ¿no? Ella era uno de los personajes ahí, creo que era el protagonista. El protagonista, sí. Claro, ella era rubia, ¿no? En cambio acá la vemos de cabello negro y tiene, por eso, más reminiscencia justamente a estas películas donde las víctimas, pues, no son, pues, las adolescentes de las películas, pues, de los ochenta, ¿no? Sino son estas mujeres mayores, ¿no? De tres, de treinta y cinco, cuarenta años que están sometidas a recuperar o lidiar, ¿no? Con estos traumas del pasado, porque la película en realidad también es sobre eso, ¿no? La película es sobre los traumas infantiles, por eso tenía mucho también del aro, ¿no? De Ringu, ¿no? Que era toda esta niña que había sufrido un montón, que estaba como que metida en un sanatorio, ¿no? En un hospital psiquiátrico y la grababan, le hacían preguntas y era un registro prácticamente científico, ¿no? De un objeto de laboratorio, ¿no? Entonces, hay muchas signitudes a partir de ese tipo de personajes traumados, ¿no? Sí. Y acá habla también sobre la adopción, ¿no? Es una persona, una niña adoptada, ¿no? Y que también se deshacen de ella porque tiene este tipo de muñeco, de monstruo atrás, ¿no? Y hay una escena muy tremenda, es cómo la hermana y la madre empiezan a descubrir estos videos, ¿no? De a ella y su tratamiento, ¿no? Y cómo vemos esos videos antiguos y cómo vemos el descubrimiento de este ser, ¿no? Y eso me parece una escena extraordinaria, ¿no? Porque vemos a estos dos personajes viendo la televisión para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y de la nada, nos aparece la parte de la espalda, ¿no? Un niño, ¿no? Con un monstruo ahí con sus manos, ¿no? Que vino a salir, ¿no? Que se recordaba también a Chucky por momentos así todo, pero el Chucky quemado, ¿no? Entonces, es muy extraordinario estas escenas, ¿no? Que me parecen muy interesantes, ¿no? Y también cómo están concebidas los asesinatos, ¿no? Porque estos tipos de sueño que va sintiendo la persona que por momentos no se sabe si sueño o realidad, ¿no? Y por eso es que me hace recordar un poco, no es que la referencia sea tan cercana, pero a todos los colores de la oscuridad, por ejemplo, me hace recordar un poco también que en esa película no sabíamos si estábamos en un sueño o estamos en la realidad. Acá por momentos también uno no piensa si ella está soñando o es que ella está... Ella es la que está asesinando, ¿no? Y pero nos va alimentando un poco, nos va llevando un poco también a decirnos, ella es, ¿no? Este momento que cae la mujer del techo, ¿no? Entonces ya te va llevando como diciendo a estas mujeres, ¿pero por qué, no? Es un ser maligno, es un fantasma, es un demonio, pero en realidad estaba dentro de su cuerpo, ¿no? Y era un ente que funcionaba del cerebro, ¿no? Entonces es muy interesante por ahí, ¿no? Y bueno, en conclusión, Maligno es una película muy interesante, muy buena película, que vale la pena ir a verla al cine, que vale la pena, en el caso no puedes ir al cine por la pandemia, la puedes ver en HBO Max, que se va a estrenar en octubre, es lo que tengan información. Entonces es una película que vale la pena verla, muy interesante, muy divertida, a mí me ha fascinado, a Mónica sé que también, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué otro opinión tienes al respecto como ya para ir cerrando, para cerrar redondamente esto? No, que sí es un ejemplo, ¿no? De las habilidades de James Wan para identificar cuáles son esos elementos más llamativos del horror, ¿no? Él hace un cine comercial, hace un cine justamente para la taquilla, ¿no? Entonces me parece que aquí ha logrado condensar algunos imaginarios del horror, ¿no? De estos parásitos que nos gobiernan de alguna manera. Y en tiempos de pandemia, pues, tiene un significado un poco más metafórico, ¿no? Y quizás se refiera a otro tipo de cáncer, ¿no? De enfermedad, pero es una cuestión muy física, ¿no? Es muy corporal, muy adentro de nosotros. Y me parece que recurrir a ese tipo de horror siempre será muy efectivo, ¿no? Pues sí, pues, sí, tienes toda la razón. Y bueno, amigos, este ha sido un episodio más de Entendí Esta Referencia Plus. Muchas gracias por escucharnos. Muy pronto habrán nuevos capítulos. Vamos a tener un poco más invitados para conversar sobre películas y series. Estrenos recientes o antiguos que nos encante hablar y que a ustedes siempre nos piden escuchar. Muchas gracias, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Esperamos contar nuevamente contigo una próxima oportunidad para hablar mucho. Ha sido una conversación muy agradecidora contigo. Gracias, Renato. Y hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, amigos. Ya saben, nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify, en Apple, donde sea, en RPP, en la web de RPP. Y no se olviden de visitar rpp.pe. Ahí van a encontrar noticias de la actualidad, noticias de entretenimiento, de cine, de libros, de todo lo que quieras. Lo vas a encontrar en rpp.pe. Muchas gracias y adiós. Nos vemos. Chau. Escucha más podcast como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe. Chau.